De una fantasia distorsionada en mi La mirada de un mundo encantador Como si fuera un ángel que cayó Ante el deseo del edén Los dedos danzarán Con estas llamas de pasión Como tu corazón No puedo ya dejarte ir Nena, bésame Y te abrazaré Ahora mismo ya no estarás sola Y miénteme Que te escucharé Un doloroso tema Nena, bésame Y esfuérzate No hay otra vez Para mí eres única Y miénteme Y déjame huir Que te provoco amor Olvidemos todo Límite entre tú y yo Y bésame otra vez Yo he hecho los suspiros desde el corazón Delatándolo así una vez más Dos personas que son engañadas así Como si fueran marionetas Quiero sentir tus labios en los míos Tu mente lo escribiré Como nuestros labios se tocan una y otra vez ¿Qué clase de futuro tú quieres? El amor es lo único que quieres Sin los dos no podemos volvernos a ver Sin los dos estamos tan distanciados ya Baby, bésame Y te abrazaré Ahora mismo soy talla chica Y miénteme Que yo escucharé Un doloroso tema Nena, bésame Y expresate Una y otra vez Eres mi única Vamos, miénteme Y déjame huir Mil veces te amo Olvidemos todo Límite entre tú y yo Y bésame otra vez Baby, bésame Y te abrazaré Ahora mismo Solitaria chica Y miénteme Que yo escucharé Un doloroso tema Nena, bésame Y expresate Una y otra vez Para mí eres única Y miénteme Dejame huir Que te bróngan Kimi to bóku 坂姫 Wazurete Mótto Kíe Nai Chiru Chiru Ai Mó Lai Mó Sembu Má Kishime Kish 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 Gracias.